Ex compañero de Georgina Rodríguez pone en duda su relato sobre Cristiano Ronaldo. Como todos sabemos, según la influencer conoció al futbolista cuando ella era vendedora de Gucci y que fue un auténtico flechazo. Sin embargo, a través de TikTok, un usuario identificado como Pablo Bone confesó que no fue de dicha forma. Yo estuve trabajando con Georgina en Gucci como dos meses aproximadamente, antes de que ella se convirtiera en una celebridad. Pablo cuenta que la modelo se percató de la presencia del futbolista y buscó la forma de llamar su atención, hasta que finalmente ambos se miraron. No hablaron, pero después de unas semanas se vieron en una fiesta donde se conocieron un poquito más, aseguró. Además, contó la anécdota de que Cristiano Ronaldo un día cerró la tienda para quedarse a solas con Georgina y el responsable del establecimiento. Georgina siempre fue así, aunque ella no tuviera mucho dinero o no tuviera el dinero que tiene ahora, siempre tuvo esos aires de prepotencia y de superioridad. Al final, ella siempre estuvo buscando pegar el pelotazo y por eso trabajó en diferentes firmas de lujo. Conocía a un montón de gente en el mundo de la noche en Madrid. Indicó el TikToker.